En lo que va a decirlo se aprecian unos cambios considerables en torno a las políticas del cannabis. La legislación de Uruguay y de algunos estados de Estados Unidos evidencia que ya hay no solamente una regulación en algunos estados de uso terapéutico sino también en el uso lúdico. La comunidad autónoma vasca no está al margen de este proceso. Desde la creación de clubes sociales de cannabis, desde el Ararteco proponiendo un foro sobre el cannabis, desde una ponencia en el Parlamento vasco sobre esta cuestión, evidencia que se necesita un tipo de política diferente para la normalización social que hay del cannabis también se llegue a una normalización jurídica. En estos días vamos a analizar este fenómeno, van a venir gente del ámbito jurídico para analizar las sentencias que han condenado a clubes sociales de cannabis y sobre todo un grupo de personas que estamos en torno al JEPPA, grupo de estudios de políticas sobre el cannabis, vamos a presentar una alternativa para que se pueda consumir cannabis las personas adultas sin tener que ir al mercado negro, también en torno a los clubes sociales de cannabis y también desde el autoconsumo, autocultivo que pueden hacer determinadas personas.